Hola mi querido Jorge, allá en Murcia, gracias por el apoyo, un saludo a toda la gente de La Calle TV. ¿Qué tal amigos de La Calle TV desde Murcia Capital en los exteriores del cuartel de artillería con la llegada del San Mario Carlos Vives? De visita, por supuesto con la fiesta para todos, en una gira exitosa por todo el reino de España y nosotros sentimos este turno desde Murcia Capital. La Calle TV de Murcia Capital, un abrazo, un enorme placer ya estar aquí con este milagro hecho realidad, Carlitos, gracias por recibirnos. No, 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 por favor, felicitarte por lo que haces y saludar a toda tu gente y agradecer que estés aquí hoy, estamos de concierto. Bueno, te comento, Vueles Anticrisis se volcó totalmente con la campaña y ha mandado a preparar este sofá único y exclusivo, personalizado. ¿Qué cogiste un sofá? Porque no hay nada más cómodo que ver los milagros y sentir los milagros desde casa, y más aún si estamos al filo de todo. Para ver el partido de la selección. Por ejemplo, imagínate tú. Este sofá se presta para... Espectacular. Te comento, Marianita, desde Colombia, es una niña que sufre del síndrome de Marfan, y nosotros estamos volcados totalmente con la niña, y gracias a Vueles Anticrisis, y tú, pues, que nos has accedido a recibir. Te has inventado más cosas para la niña. Pues, sinceramente. Hay que hacer todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Es verdad. Te felicito por eso, y eso es un ejemplo, porque hace falta mucho corazón en este mundo. Sí, en estos tiempos hace falta mucho corazón. Yo creo que sacar el corazón en momentos así, y con personas y con los niños, es importante. Sí. Sí, hay gente que hace lo que haya que hacer para ayudar. Hay gente que se ve ingenia para poder conseguir para otros, y para tratar de aliviar el llanto de otros y el dolor de otros. Así que, ¿cómo no dar la mano? ¿Cómo no estar ahí? Un saludo muy especial de Carlos Vives y la provincia, aquí desde España para todos ustedes.